Esta noche a las 10.30, no deje de ver, diálogo con Ernesto López, análisis económico. ¿Qué está pasando con este método de compras? ¿Se está excluyendo la industria local? Lo que hemos visto es un comportamiento de ir haciendo a un lado la oferta nacional en la compra de medicamentos del Ministerio de Salud. ¿Por qué no hacer de la industria salvadoreña una industria estratégica? Que nosotros les llenemos sus farmacias de todo lo que ellos necesitan. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Que tenemos la calidad, que tenemos la competitividad, que tenemos lo que ellos necesitan. Eso es lo que yo le estoy diciendo al gobierno. Pero entiendo que es una oferta de empleo bien pagada, ¿no? Sí, somos el segundo rubro industrial que mejor paga. 545.26 dólares es el salario promedio. Muchos dicen que los medicamentos cubanos son de primer nivel. ¿La industria local teme el ingreso de estos productos? Yo no tengo nada en contra de Cuba. Lo quiero dejar bien claro. Yo no tengo nada en contra de los medicamentos cubanos. En El Salvador no está quien no quiere estar. Queremos ser estratégicos para este gobierno. Queremos que este gobierno diga, mi industria es estratégica para mí y me voy a proveer de medicamentos nacionales. Más allá de las mesas de diálogo, más allá de las mesas de entendimiento, acciones concretas. Ya, hagamos algo. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Análisis económico. Solo por Canal 21. Tome el control.